Bueno, para el que nos ayude a descifrar la cifra oficial que la página del gobierno del estado sacó para inversión, inversión de construcciones, chihuahua, le vamos a regalar una bolsita de bizcochos por parte de aquí de la producción de el punto G de la política de Toño y su servidor, eh. Ojalá que nos ayude a descifrar. A ver. A ver, échale. Bueno, ahorita les voy a encontrar más imágenes, pero bueno, dice. Confiable para las y los habitantes del estado, pero también para aquellos inversionistas que busquen dónde hacer crecer sus negocios, o sea, figosa. No, figosa. Federico Lías. Oye, güey, pues por eso me dejé los pinche bigotes. Me rosa algo con esos cabrones. Ellos tomarán en cuenta ciudades eficientes, eficaces, seguras y en orden como las que logremos en Chihuahua. Ahora tenemos por qué. Tenemos con qué, perdón, y sabemos cómo. El anuncio es construyendo un Chihuahua confiable. Dice cincuenta y dos por ciento más para inversión. Y vean las cifras. No cabren, no cabren una pinche calculadora. Espérate, son uno, dos, tres, seis, nueve, doce, trece cifras. Trece, trece dígitos. Trece dígitos, cabrón. Yo nunca he visto. Según, según este panfleto. Ni en el China Bank. Fíjense, según este panfleto, en la página oficial del gobierno del estado, dice que va a invertir Chihuahua dos billones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y seis millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos. Hijos. En inversión pública. Oye, este año invirtieron como ciento veinte millones en todo el estado. O sea, échale casi tres, casi tres billones dijo el gobierno del estado que va a invertir cuando el presupuesto total del gobierno federal, no para inversiones, total. Sí. Es de como ocho billones, güey. No, pues es que, no, pues es que, es que lo que tú sabes que le dijeron, le, le, le dijo el gobierno del estado a Figosa, tú déjate caer, güey, pues tú pon la, como cheque en blanco, güey. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres ganar y cuánto quieres este? Llevarte de presupuesto. No, pues es que se dejaron caer, güey. Oye, cabrón, pero vuelvo al mismo punto, güey, qué tan jodidos estamos en el área de imagen, de, de, de publicidad, de comunicación de gobierno del estado con el nuevo flamante coordinador de comunicación, de comunicación de gobierno, para que no chequen estas cifras tan babosas, güey, tan de miedo, güey, tan terroríficas, güey, en eso, eso, ese nivel estamos. Mira, de entrada, presumen el cincuenta y dos por ciento más para inversión, como si fuera algo, algo muy increíble, cuando no, no tuvimos nada el año pasado de inversión. No, pues si, si invierte cien mil pesos, se va hasta sesenta por ciento más. O sea, tuvimos casi, casi cero, cero de obras, cero de obras, entonces, eh, cincuenta y dos por ciento de cero, ¿cuánto es? Pues cero. Cero. No, pues todo le puedes ir subiendo. Oye, Toño, pero en serio. Y no la cifra de abajo. Tú has tenido la oportunidad de, de alguno tiempo, trabajar en áreas de comunicación. Neta, güey, viera Patricio esto, la neta, pues sí, la neta, es para correr a dos que tres cabrones, ¿no? No, pero pues es que es un flamante equipo de, de, de Sonora, güey. Y luego, mira, el Toño ahí les puso lo luego en cuanto me di cuenta. El, el, el latoso del Toño puso. Si supieron el número que pusieron. Se trata que son un gobierno de anuncios y promesas, no de realidades. No les importa lo que publican porque saben que de todos modos no lo piensan hacer. Y, este, bueno. Y no te contestaron, güey. Lo que hicieron fue, eh, eh, cambiarlo. Después de que el Toño fue el latoso, cambiaron obviamente, bajaron la, borraron la publicación. ¿Ah, sí? Y ya los hubieron corregida. Ah, borraron tú la publicación de ellos, güey. Sí, sí, sí. Pues no mames, ¿pa' qué le escribes, güey? Les hubieras dejado que duraran un poquito más, güey.